La Secretaría de Gobierno adelantó la mañana de este lunes una nueva jornada de caracterización. En esta oportunidad, la población objeto fueron los vendedores informales de pescado. La idea es poder identificar quienes llevan determinado tiempo con nosotros, quienes tienen estado de vulnerabilidad y además es para que cuando la administración realice la reubicación y podamos estar todos organizados, pues tener toda la información base de ello. El objetivo de la iniciativa que emprende este despacho en el sector de La Rampa es establecer cuántos de estos vendedores estacionarios ejercen la actividad comercial invadiendo el espacio público para que sean prontamente reubicados. Ellos están muy curiosos, están inquietos porque algunos ya llevan tiempo trabajando y no quieren que salgan de estos lugares. Lo que sí están es pidiendo que se mejoren las condiciones, entonces esa es la idea de la administración, verificar en qué estado se encuentran ellos para mejorarlos y poder hacer un trabajo de espacio público que sea favorable para toda la comunidad. La labor de identificación la realizan los vigías del espacio público. Todo lo que sea de beneficio para la comunidad es muy bien. ¿Por qué? Porque el espacio público se necesita mucho. Tiene su pro y tiene su contra. No, es bonito el trabajo de las muchachas, de los muchachos que están haciendo esa encuesta porque para sensibilizar a la gente que realmente lo que es peatonal es peatonal, lo que es comerciante es comerciante y hacer un buen trabajo más adelante con la alcaldía. No, pues después de que sea de utilidad para la ciudad, pues bien. Lo único es que aquí donde nosotros estamos tenemos 40 puntos de daño de estar aquí estos puestos. Aparte de continuar en su firme propósito de recuperar los espacios públicos del municipio, el gobierno pretende también con esta caracterización conocer varios aspectos relacionados con esta actividad comercial informal.